La familia más divertida de la tele ya está en tu casa. Esos son... El travieso Ito. Hola, me llamo Ito. La coqueta Luna. Lintos, ¿no? Me los regaló mi mamá. Papá Beppo. Hola, me llamo Beppo. Como pueden ver, soy un gran deportista. Bueno, no era de joven. ¡Mamá! Mamá Hada. Ser madre no es fácil. Una tiene que ocuparse de la casa. Preparar la comida. Atender a los hijos. El pequeño Ubi. ¡Qué bien se porta Ubi! No veo la hora de que nazca. Y el Abuelo Fierro. Y el Abuelo Fierro. Recibir un sabio consejo. Saber si mañana lloverá o será un día de playa. No tienen más que venir a visitar al viejo Fierro. Llegar acá no es tan fácil, pero vale la pena. No te pierdas sus fabulosas aventuras que te harán reír y emocionar. Todos los meses en tu kiosco. ¡Eh! Perdón. ¿Para qué será esta cola? Debe ser para el concurso de belleza. ¡Qué tontas! El premio es un viaje a la Antártida, joyas y una tonelada de Cris. Y ser la pareja de Jorge Luis en su próximo videoclip. Luna es linda, simpática y entradora. ¡Vivina! ¡Entramos al concurso! Pero no es la única. ¡Ay, Luna! ¡Tengo unos nervios! Tranquila. ¿Podrá con la atractiva seducción de las otras concursantes? Bienvenidas, chicas. ¿Sólo cuenta la belleza a la hora de ser elegida? Aquí las maquillaremos, las peinaremos y las mantendremos en forma. Ser reina del krill no es nada fácil. Pero Luna está decidida. No te pierdas esta nueva y fascinante aventura de Los Pintín. La familia más divertida de la tele. Y la ganadora es... El video, más una espectacular revista todos los meses en tu kiosco. Y ahora, ¡que comience la diversión! ¡Abra un paso al campeón olímpico! ¡Nada mejor que un poco de ejercicio! ¡Luna! ¡Llegó papá! ¿Qué fue eso? ¿Un elefante marino? No, mi esposo. ¡Hora de cerrar el salón! ¡Hermosa! ¡No habrá pingüino que se le resista! Cuchi, cuchi, cuchi. Hola, Beppo. ¿No es idéntico a mí? ¡Regalito! ¡Gracias, Beppo! ¡Te habrán costado una fortuna! ¡Eh, sí! ¡Claro! ¿Y tú estás en casa? ¡No! ¡Fue a la biblioteca! ¡Lo siento! ¡Pero este pingüino está fuera del menú! ¡Hito, Luna, Beppo, a la mesa! ¡Enseguida voy! ¡Uf! ¿Dónde habré puesto esa maldita solicitud? ¡Mmm! ¡Qué rico! Nadar me abre el apetito. ¿Cómo? ¿No habías ido a estudiar? Eh, sí, pero después fui al mar a buscar un pulpo. Mañana tengo biología. Lástima, que mañana no hay clases. ¡Bepo! Si no te apuras, no te van a quedar ni las espinas. ¡Al diablo con ese seguro! Prefiro perder una venta y no un pejerrey a la Provenzal. ¡Inseguridad! Superbanda de Gapiotas ataca guardería. El saldo media docena de huevos rapiñados. ¡Humanas! Un buque cisterna pasaría por agua cerca. ¡Ya estoy listo! ¡Vamos a la rampa! ¡Está bien! ¡Yupi! ¡A volar! Volar no. Algo parecido. Presta atención. ¡Guau! ¿Quién dijo que nuestras alas no son alas? La idea está clara, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, jovencito! ¡Su turno! ¡Bepo! ¡No te muevas! ¡Ya vengo! ¡Mamá! ¡Te estoy esperando! ¡Oh, linda hora para hacerse los claritos! ¡Anda! ¡Yo me ocupo! ¡Azú! ¿Así está calentito, mi bebé? ¡Piedra libre! ¡Muy astuto! ¡Ve, Jorge Luis! Luna, ¿qué es esta payasada? ¡Un club de fans de Jorge Luis! ¡Ey, ¿qué haces? ¡Dame! ¡No quiero! ¡Maco, solta ese calamar! ¡Vos no te metas! ¡Esto no va a quedar así! ¡En una hora, en Playa Lobo! ¿Conoce la regla, no? ¡Que comience el duelo! ¡Eso es un paso de cangrejo! ¡Ganador por abandono, Ito! ¡Yujú! Yo lo entiendo, pero no se trata solo de vender. ¡Hay que aplastar a la competencia! ¡Quiero más ganas! Piensa en su familia, ¿qué pasaría si usted se lo tragara una ballena? ¡Ah, la pobre mariría indigastada! ¡Vamos a bañarse! ¿Perdón? ¡Mmm! ¡El típico ejemplar de zoológico! ¡Puedo ofrecerle un seguro contra cautiverio! ¡Oh, qué dura está la calle! ¡Sí, soy tu hermana! ¡Y tu padre es un cormorano! ¡Excelente salto! ¡Veamos la repetición! ¡Qué necesito! ¡Quiero ver la final de clavados! ¡Chicos, hagan silencio! ¡Poned plomas de amor! ¡Es una taradez! ¡Quiero ver la final de clavados! ¿A dónde vas, Beppo? ¡A tomar aire! ¡Necesito relajarme un poco! ¡García, tiene el mapa al revés! ¿Permiso? ¡Qué imprudentes! ¡García, suelta esa botella y córraza del timón! ¡De vuelta, capitán! Nuestro prócer cruzó el océano sobre su famoso vientre blanco con cien bravos pingüinos. ¿Oíste lo del buque? Sí, sí. ¡Cuál peligro! No es la primera vez que encalla un barco. Ahora disculpen. ¡Veamos qué opina la gente! Esta vez no hubo daños, pero nunca se sabe. Beppo Pintín, productor de seguros. Un pulpo doble y un pingüer completo para beber. Dos algacolas con mucho hielo. ¡Gracias por elegirnos! ¡Sentémonos acá! ¡No, mejor allá! ¡Vamos! Olvídate de Casey. Esta tarde se infarta. No, tengo una idea. Luna, la reunión de tu club es en casa. Obvio. Esa chica también es fanática de Jorge Luis. Adivínate quién es esa pluma. ¡Oh! ¡Ah! La reunión empezó. ¿Querés dar una vuelta? Adelante. Otra vez será. ¡Ah, me cansé! ¡Ey! ¡Te estaba por ganar! ¡Qué bien se llevan los chicos! ¡Ni se los escucha! ¿Qué tal si vamos a ver el barco? ¡Dale! ¡Oh, qué sorpresa! ¿A dónde van? ¡A ver el barco! Nada, estamos paseando. ¡Ay, vendí como nunca! Los invito a tomar un helado. Ahora no podemos. ¡Chao, barco! ¿Quieren verlo? ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Wow! ¡Soy el rey de aguas cercas! ¡Oh! ¡No te asustes, Boris! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Esto es vida! ¡Sí? ¡Ay, bebebe! Te digo que es un macho No, cuando tienen esas dos cosas es hembra Enseguida se va Por ahí Uno, dos y tres ¡Trolo! Propongo que volvamos a casa ¡El barco se está hundiendo! ¡Y eso no es nada! ¡Mire! ¡Corre primero los niños! ¡Vamos, osito, saltá! ¡No, puede hundirnos! ¡Procorro! ¡Ah, qué bueno! No tan fuerte Perdón, hoy me siento lleno de energía Adelante ¿Qué pasa, Boris? ¡Vengan rápido! ¡Y tú estás en peligro! Mamá, las chicas están sedientas Permiso, soy el padre ¡Hijo! ¡Mamá! Despejen el área Dejen trabajar ¡Socorro! No temas, hijo ¡Ahí voy! No, Beppo Es una locura ¡Papá! ¿Saldrá? ¡Más despacio, Ana! ¿Quién quiere un peje, rey? ¡Yo! ¡Gracias! ¡Quieto! Esto no es un chiste No, claro Luna, sin lástima Era jabón de oferta, ¿no? Mientras tanto, podrías teñirme las plumas Ojalá solo fuera una cuestión estética ¿Qué les apuesto? En unos días va a desaparecer Ven, ya está saliendo Ignóralos, Beppo Papá, vamos al agua Bueno El que llega último es un humano ¡Te gané! ¿Qué esperas? Ahí voy Señor, no entre Puede contaminar el agua De acuerdo ¡Qué imbécil! ¡Oh, está helada! ¿Helada? Parecen aguas termales ¡Ve unos calamares deliciosos! Papá, ¿qué pasa? No sé Ya estoy bien Fue un calambre Beppo Beppo Tenés que hacerte ver Levante el ala Esto le va a doler un poquito Usted está empetrolado Oh, vaya novedad Hay unos detergentes en el mercado negro, pero son muy caros Eso no es problema, tengo un seguro contra todo riesgo Que no cubre accidentes por imprudencia, usted debería saberlo Pero... A propósito, queda despedido ¿Cómo? Es una cuestión de imagen, nada personal Mañana mismo salgo a buscar trabajo No, Beppo El médico te ordenó reposo ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a pagar tu tratamiento? En mis ratos libres podría apoyar huevos ajenos Está bien, Ubi Si te dan celos, no dije nada Puedo vender mi colección de caracoles ¡Ya sé! Voy a escribirle a Jorge Luis Un recital a beneficio ¡Ay! Estas adolescentes Díganle que estoy enfermo Y háganle llegar un autógrafo ¿Qué se ha hecho de ti, Beppo? Un pingüino viejo, gordo y empetrolado Soy un fracaso, un estorbo Todo por mi culpa Lo siento, no hay presupuesto Pero, intendente Si se contaminan los peces, la colonia morirá de hambre ¿Qué coman hielo? La mancha, incluso podría llegar a su country ¿Eh? Resúlvalo, invente un impuesto Vamos, mueva las patas Señor Ramíguez ¿Un niño quiere verlo? ¿Un niño? Hágalo pasar y llame al fotógrafo Pero, qué criatura tan dulce Soy el hijo del pingüino empetrolado Necesitamos plata para limpiarlo Equivocaste la dirección Pero usted siempre dice que ayuda a la gente Acá estoy, ¿lente normal? No, de campaña ¿Qué pasa, Beppo? Hola, Ada ¡Qué sorpresa! Vinimos a tomar el té No es el mejor momento, pero, en fin ¡Bepo! ¿Qué tal, suegros? Pero, qué irresponsable Empetrolarse de esa manera Con una familia que mantener Mamá, ya te expliqué ¿Y el trabajo? ¿Cómo va? Me echaron ¿Y también? ¿Con esa facha? Es una falta de respeto Discúlpenlo, está agotado Si no hace nada en todo el día Beppo, deja de simular Mis padres ya se fueron ¿Segura? ¡Pobre papá! Ya casi no puede moverse Él no Pero nosotros sí Tenéis experiencia Por supuesto De puño y letra de Jorge Luis La tinta todavía fresca ¡Doscientos! ¿Quién da más? Buenas noticias Tenemos la plata para el tratamiento Se te acaban las vacaciones ¿Qué quieres? Detergente para petróleo Tienes que ver al gringo Ya sé quién es Aquí de terquetas Muy buenas Hey, devolveme eso Lo sienta No dinera No de terquetas Excelente trabajo Soy un tonto Coincido ¿Luna? Abuelo Necesito hablar con vos Entremos Viene tormenta Y por salvarme Papá se empetroló Es natural ¿Ves esta cicatriz? Una vez rescaté a tu padre Del estómago de una orca Sí, pero quiero ayudarlo ¿Cómo hago? Con baños de arcilla Ya probamos Hablo de arcilla de buena calidad Te diré dónde hallarla ¿Y tú ya volvió? No Debe andar por ahí Con sus amigos Qué cosa ¿Por qué no avisa A dónde va? Porque no me hubiesen Dejado venir Entonces No es tan cerca Sí, es acá nomás Gracias por acompañarme ¿En qué se parecen Una roca y un biwa? No sé Deseame suerte Vamos Boris Antes que se arrepienta Bueno Aquí nos separamos Adiós amigo Fue un placer No se pierdan Otra vez a caminar Ánimo Boris Ya falta poco No Acá no está Pero me dijo Boris Que tenían un fogón En la playa Si no tuviese Que atender a Beppo Lo traería De las orejas Mira la hora Que es Según mi abuelo Esa arcilla Estaría exactamente Acá Decime Boris ¿Los perros comen pescado? No sé Depende el hambre que tengan Adelante Boris Estoy listo Ey perrito Tomá la papa Está rico ¿no? Y tú ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Corre! ¡Oh, oh! ¡Vamos, hito! ¡Más rápido! ¡Lo logré! Llegamos Boris ¡No será un espejismo! Papá Acá traigo tu arcillita ¡Se está secando! ¿Y? Mi abuelo dijo Que tiene que estar húmeda Si no, no sirve No quiero alarmarlos Pero La ciencia ya nada puede hacer Eso significa que Que tenemos que apurarnos ¿Funcionará? Seguro Por las dudas Crucemos los dedos ¡Oh! Chicos Manos a la obra ¡Ah! ¡Es un milagro! Esto es mágico ¡Como nuevo! Pero el negro te hacía más flaco ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Ahora sí pueden abrazarme! ¡Ahora sí! Hoy te escucharé En cada ola del mar Y por barrenar no te haré la corte Esos ojos de ballena que me matan y envenenan Esa capa de membrana que me envuelve todo el alma Esos ojos de ballena que me matan y envenenan Esa capa de membrana que me envuelve todo el alma